Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Como ya sabrá, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó el pasado 24 de febrero de este año una operación militar especial para lo que él llamó defender las zonas separatistas en Ucrania. En menos de una semana, Rusia ya había sido desconectada del sistema bancario Swift y hasta expulsada de las competencias de la FIFA, no va a ir al mundial. El presidente ucraniano, Vlodomir Zelensky, pasó de ser el comediante que llegó al poder a una especie de héroe construido, o por lo menos cubierto así, desde los medios occidentales. ¿Cuáles son los antecedentes a considerar para explicar lo que está sucediendo en estos últimos días? ¿Por qué una zona fronteriza está en el interés de todo el mundo? ¿Qué está en juego y qué podemos esperar para el corto, mediano y largo plazo? Para responder y analizar nuestro hashtag de hoy, que es Conflicto Rusia-Ucrania, invitamos a todo un panel de personas expertas. Agradezco muchísimo que nos acompañen aquí la analista y los analistas, Rina Musali, internacionalista e integrante de la mesa directiva Comexi. Bienvenida, Rina, muchas gracias por estar por acá. ¿Y en qué arrobas puede nuestra audiencia interactuar contigo? ¿Qué cuentas de redes? Sí, Luisa, muchísimas gracias por la invitación y bueno, efectivamente me pueden encontrar en Twitter, en arroba Rina Musali y en Facebook también Rina Musali. Muchas gracias por la invitación. A ti, Rina, muchísimas gracias. Está también con nosotras y nosotros Diego Micher, que es politólogo internacionalista. Diego, ¿en qué arrobas te puede mandar comentarios o preguntas nuestra audiencia? Sí, hola, muchas gracias por el espacio. Me pueden encontrar como arroba Diego Micher en básicamente cualquier red social, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, pero realmente solo estoy activo en Twitter, entonces por ahí me pueden mandar mensaje, mis mensajes siempre están abiertos. Bueno, no nos pasa muy seguido que alguien tenga TikTok, entonces ya vamos avanzando en esta polémica en redes. Y Manuel Hernández Borbolla, periodista, también cuéntanos tú, ¿en qué arrobas, en qué medios, cómo seguimos tus coberturas? Hola, pues yo estoy ahorita en RT en Español y pueden seguirme a través de Twitter en Manuel H. Borbolla y en YouTube y Facebook con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y déjenme plantear la encuesta que le estamos haciendo a quienes nos acompañan hoy vía televisión o en redes sociales. Es la siguiente, la puede usted encontrar en Twitter, en YouTube o en Instagram. ¿Crees que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, deberían responder militarmente ante el conflicto entre Rusia y Ucrania? Nuestra respuesta A es sí, la respuesta B es no o la C no lo sé. Puede también hacer cualquier otro tipo de comentarios con el hashtag conflicto Rusia Ucrania en la cuenta que ya conoce, arroba canal 14 MX. Rina, si te parece empezamos contigo, ¿qué contestarías a nuestra pregunta para la audiencia? ¿Crees que Estados Unidos y la OTAN deberían responder militarmente ante este conflicto, por llamarle de una manera, entre Rusia y Ucrania? De ninguna manera, no deberían de participar militarmente en este conflicto. Hay que entender que Ucrania no forma parte de la OTAN. Además, Ucrania es un país aliado y amigo de Estados Unidos. Se comparten valores en términos de democracia. Y si realmente Estados Unidos y la OTAN deciden participar y utilizar el territorio ucraniano para combatir a Rusia, bueno, estaríamos hablando ya de una escalada global demasiado alarmante para el mundo cuando estamos viviendo el peor momento, el más álgido después de la Segunda Guerra Mundial y también después de la Guerra Fría. Entonces, efectivamente, no debería de escalar ya este conflicto. Debería de mantenerse en la parte regional. Y bueno, aquí es muy importante porque sí hay un reclamo histórico de Vladimir Putin muy importante. Digo, yo pienso que ninguna guerra es legítima después de lo que estamos viendo, el desastre, la catástrofe, los heridos, los muertos, los desplazados, los migrantes. Pero no hay que olvidar que Rusia se siente muy incómodo en el orden internacional. Está enfrentado al status quo simplemente porque ha pedido una y otra vez que la OTAN, que es la alianza euroatlántica y militar más grande del mundo, con 30 ejércitos del mundo, pues que no se expanda al este. Entonces, efectivamente, tenemos ahí un reclamo histórico. Y yo creo, Luisa, y lo que quisiera también comentar con Manuel y con Diego, a mí me da la impresión que Vladimir Putin no estaba de acuerdo con la política de China primero. Es decir, hay una política bipartidista en Estados Unidos, republicanos y demócratas que piensan que China es el principal adversario de Estados Unidos. Y si se hubieran enfrascado en esta Guerra Fría, bueno, hubiera sido una guerra fría entre China y el gigante asiático de décadas, de muchísimos años. Si entonces Rusia se hubiera quedado relegada a un segundo plano, es decir, en un reclamo histórico que está pidiendo un nuevo armazón en la seguridad continental, no está de acuerdo en esta arquitectura de seguridad europea, se siente incómodo, piensa que el mundo es multipolar y que efectivamente Rusia tiene que ser tomada en cuenta en la toma de decisiones globales, busca una mayor paridad en las relaciones internacionales y no quiere ser desplazada. Y sí me parece que este reclamo histórico de Rusia hay que mirarlo con mucho interés, porque yo creo que ni la OTAN ni Estados Unidos deben de estar coqueteando para que Ucrania caiga en la esfera de influencia, ni de Occidente, y tampoco Rusia tiene que estar coqueteando con Ucrania para que caiga en la órbita ni en la esfera de Rusia. Ucrania es un país independiente desde hace 30 años y yo te diría, veo un Vladimir Putin que no se siente cómodo con la arena internacional, se siente muy nostálgico por la desintegración de la Unión Soviética y sigue de luto cuando el mundo también ha cambiado. Déjame, antes de hacerle la misma pregunta a Diego y también a Manuel, quisiera que ahondemos un poquito más en algunas de las cosas que pone sobre la mesa para nuestra audiencia más joven. ¿Qué es la OTAN? ¿Cuál es el origen, su función? ¿Te parece que debería seguir vigente o no? Es decir, ¿por qué este es uno de los actores importantes cuando hablamos justo de este conflicto Ucrania-Rusia? ¿Y a dónde regresaría el antecedente más importante a lo que está pasando ahorita? ¿A el tema de Crimea, a la queda de la Unión Soviética, a la Segunda Guerra Mundial? Como que es muy difícil regresar en el tiempo para saber justo hasta dónde se valen estas demandas de Vladimir Putin y también estos intereses de la propia OTAN, de Estados Unidos y de Europa en una zona estratégica como es Ucrania. Entonces, digamos, el tema de la OTAN y cuáles son los antecedentes que tú considerarías específicamente para lo que pasa en estos días. Perdóname, la pregunta es para mí o para los demás. Sí, perdón. No, no, te decía que siguiéramos contigo antes de ir con los otros dos. Sí, nada más porque ponían todo eso sobre la mesa. No, no, está bien. Sí, claro. Pues efectivamente, yo creo que el tema histórico es muy importante y yo creo que yo lo pondría a partir de la desintegración de la Unión Soviética en el año 1991 cuando se convierten en 15 repúblicas independientes. Yo creo que ese es un momento muy importante. Se ha hablado de una desclasificación de varios documentos que está publicando la Universidad de George Washington señalando que había un pacto no escrito entre James Baker, el entonces secretario de Estado en épocas del padre de George W. Bush con Gorbachev en donde había una promesa que Estados Unidos y la OTAN no se iban a expandir hacia el este o hacia el oriente de Rusia. Y entonces tenemos un Vladimir Putin que realmente se siente incómodo con ese estatus. Entonces yo te diría que tendríamos que voltear la mirada un poquito a la desintegración de la Unión Soviética, a la caída del muro de Berlín y ese pudiera ser como nuestro primer parteaguas histórico, aunque sí, por supuesto, nos podemos ir más atrás. La OTAN es el ejército más poderoso del mundo que está conformado por 30 ejércitos de diferentes países. Ha tenido muchas capas de ampliación la OTAN, al igual también que la Unión Europea y efectivamente el gran reclamo es que la OTAN no se expanda hacia el este porque Rusia siente que se le está acercando su cinturón de seguridad, su zona de influencia. Y entonces en ese sentido me parece que el tema de Ucrania es muy importante. Yo creo que tiene que jugar con esta carta de ser un país neutral en términos geopolíticos porque, bueno, pues tiene grandes atributos Ucrania. Realmente hay que entender que se la están tratando de seducir tanto el oeste como el este en el sentido de que es un país de enorme importancia, Luisa. Estamos hablando de un país conector de gas, de un país puente, de un país granero que exporta alimentos y materias primas, que tiene grandes recursos naturales y minerales. Es la segunda república soviética de hoy, un país independiente más poblado después de Rusia. Entonces, sí realmente tenemos una Ucrania muy importante. Y yo te diría, y hay una frase que me gusta muchísimo utilizar porque es muy directa, muy clara, que señala lo siguiente, y lo dijo Sidney Brzezinski, ex asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter en Estados Unidos, dijo, Rusia con Ucrania es un imperio, Rusia sin Ucrania es un país. El mismo Gorbachev hablaba de la necesidad de que Rusia contara siempre con Ucrania. Entonces, ahí tenemos una política nostálgica de Vladimir Putin, un Vladimir Putin que se siente insatisfecho con el orden internacional y que utiliza también la bandera del enojo, del resentimiento y de la nostalgia en la arena internacional. Inclusive es una política también revanchista porque de alguna manera ha tratado de que penetre este mensaje en el mundo occidental de que la OTAN no debe de tener una política de puertas abiertas y globalizada. Y esto realmente no ha tenido mucho eco, por así decirlo, en Occidente. Rina, déjame ir con Diego. ¿Qué contestarías a la misma pregunta que le estamos haciendo a nuestra audiencia? ¿Crees que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte deben responder militarmente ante el conflicto entre Rusia y Ucrania? Y te sumo un poco lo mismo. ¿A qué antecedentes crees que deberíamos regresar para entender? Y te sumo otra también, el día que Vladimir Putin, después de firmar este reconocimiento a las provincias independentistas prorrusas, da un discurso, un discurso en el que justo mencionan muchos nombres de la historia rusa y por ahí se empezó a hablar justo de esta nostalgia, lo que quizá en algún momento fue la Unión Soviética. ¿Dónde colocarías tú los antecedentes importantes y qué crees que debe ser la respuesta de la OTAN y Estados Unidos? Sí, de la pregunta inicial sobre la intervención militar de la OTAN, yo diría que no. Pero con un asterisco muy importante. El no es por dos grandes aspectos. En general lo puedes ver como que guerra sería peor, mucho peor que no guerra. Por un lado, porque no queremos un conflicto realmente a escala global, una tercera guerra mundial por todo lo que ello implicaría. Siempre ha estado latente desde la Guerra Fría la posibilidad de una destrucción mutuamente asegurada con el uso de armamiento nuclear, lo cual es prácticamente inicial para todos. Pero por el otro también los impactos que tendría un conflicto a gran escala, aun si no fuera nuclear. Ahorita nada más es regional con Ucrania y ya están subiendo el precio de todo. Ya está subiendo el precio de los granos, ya está subiendo el precio del petróleo, lo cual va a encarecer todos los combustibles, a su vez los energéticos y a su vez todo lo que viene en la cadena. También va a haber, o sea, ya está empezando a haber una crisis de refugiados ucranianos que se van al resto de Europa. Hay una serie de crisis que nada más están dando, dado un conflicto regional. Si esto se da a escala mundial, se disrompe todo. Entonces creo que irse, por un lado, no nos conviene en el sentido económico de estabilidad social, estabilidad política. Y tampoco por esta destrucción mutuamente asegurada que implica un uso de armamento nuclear, que es latente, que Putin lo ha sacado a la discusión. Y pues ya tuvimos la experiencia, bueno, yo no estaba vivo, pero tuvieron la experiencia con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki o lo que pasó con la planta de Chernobyl o incluso con lo que pasó en el terremoto de 2011. O sea, los accidentes o las armas nucleares no son deseables en ningún momento. Bueno, respecto a qué antecedente histórico me iría, yo también me iría a la caída de la Unión Soviética, pero por el otro lado. O sea, coincido muy bien con Rina en esta parte de cuáles son los intereses de Rusia, pero también habría que entender los intereses de los países de Europa del Este. Cuando la Unión Soviética se disuelve, hay que recordar cómo era la Unión Soviética a finales de la Guerra Fría, ¿no? Siempre fue un régimen particularmente represor. Bueno, podremos criticarle y decir cosas muy buenas de las Uniones Soviéticas y cosas buenas, cosas malas, pero sí era un régimen muy opresor, que tenía una política policial muy fuerte, tenía una política de espionaje muy fuerte. Entre ellos estaba Vladimir Putin, que era parte de la KGB, era un espía profesional. En Alemania del Este tenía un régimen de purgas, que fueron, poco a poco se fueron bajando. Entonces, cuando llega Gorbachev al poder y empieza a liberalizar la Unión Soviética con la perestroika a la glasnos, entre otras reformas, cuando él quiere hacer un comunismo a la buena, digamos, y abre el grifo, se le va a la llave, porque no calculó bien el gran descontento que había hacía la Unión Soviética por parte tanto de las repúblicas, la gente, como por parte de los países de Europa del Este. Era sencillamente muy feo vivir ahí. Entonces, cuando se da esta liberalización al principio, pues los líderes no sabían hasta qué punto se iban a liberar, ¿no? Y después cae la Unión Soviética, y entonces lo que no quieren, y eso es popular, hay una serie de referéndums, hay encuestas, etcétera, que la gente no quiere regresar a ese régimen soviético, y entonces, pues, prefieren irse a esta nueva Europa occidental con la Unión Europea, la comunidad económica, etcétera. Poco a poco se empiezan a unir justamente para evitar regresar, digamos, a una especie de anexión rusa, a una especie de anexión soviética. O sea, hay mayorías poblacionales que están a favor de eso, ¿no? O sea, que quieren estar por parte de la Unión Europea, que quieren ser parte de la OTAN. Incluso España hizo un referéndum para permanecer en la OTAN a finales de los ochenta. Entonces, también hay que ver los intereses, ¿no? O sea, justamente se metieron a la OTAN y a la Unión Europea porque no querían ser Rusia, ¿no? Y es lo que está pasando ahorita en Ucrania, lo que justamente tenían las repúblicas bálticas, lo que tenía Polonia, lo que tenían todos estos países, y por eso se unieron a la OTAN, porque no querían que los invadiera Rusia, no querían volver a una especie de imperio ruso. Entonces, y nada más para acabar, esta idea de Putin no es nueva. Él publicó un artículo en dos mil quince en el que él, cito, llamó a la caída de la Unión Soviética la mayor catástrofe mundial, ¿no? Incluso mayor que la Segunda Guerra Mundial, incluso mayor que los nazis, incluso mayor que las bombas de Gilesina, ¿no? O sea, la Unión Soviética fue el mayor catástrofe mundial. Pues Putin sí tiene una añoranza por la Unión Soviética y no está solo. O sea, todo el gabinete que le acompaña y una parte de la población rusa, no sé si sea significativamente grande, pero sí. Pero ahí está, sí añoran a la Unión Soviética. Y más aquellos que se beneficiaron del régimen, como Vladimir Putin, que se beneficiaba de las políticas de espionaje y policía de la Unión Soviética. Manuel, nos quedan unos segunditos y vamos a tener que ir al corte. Entonces, para no interrumpirte, si te parece, le recuerdo a la audiencia la pregunta que te voy a hacer en cuanto volvamos, que es, ¿crees que Estados Unidos y la organización del Tratado del Atlántico Norte deberían responder militarmente ante el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Así? ¿Venó? ¿Se no lo sé? Cuéntenos en arroba canal 14mx en lo que nos tomamos un par de minutitos de pausa y volvemos con Manuel Hernández Borbolla. Quédese en Canal 14. Consulta tus dudas con los especialistas en temas de salud. Hoy en día, la información es la clave. En esta ocasión, hablaremos de cáncer y COVID-19. Cada año en México se registran alrededor de 191 mil nuevos casos de cáncer. El riesgo de contraer COVID-19 y sufrir complicaciones por padecer algún tipo de cáncer es mayor. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 5554-650224. Consulta directa. En vivo. Martes, 13 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Bueno, a mí me parece que en una pareja lo que uno busca es complementarse. Lo peor que me puede pasar es tener que oír a mi mamá hablar de su relación perfecta con mi papá en mi propia casa. Es que no puedo revisar esto en la mía porque ya me hizo que la grabara como 10 veces. Después de oír a mi mamá cinco minutos, me siento como retrasada mental por haberme separado. ¿Y los niños? Están dormidos. ¿Y Susana? Se fue con un galán. ¿Cómo que con un galán? No sé. Con un amigo o algo así. ¿Un amigo o algo así? Un amigo o algo así. Cinema 14 presenta Función para desvelados. Cilantro y perejil. Martes, 23 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias nuevamente por su sintonía y por sus opiniones y comentarios en la cuenta arroba canal 14mx. Manuel, antes de ir contigo, déjame sumarte a un nivel de dificultad por ser este nuestro segundo bloque. Voy a estar en los minutos siguientes jugando a ser abogado del diablo y poner algunas posturas en redes sociales que son pro Rusia, otras que son pro OTAN, pro Estados Unidos, otras que quién sabe a qué se refieran, pero bueno, han estado sonando. Entonces, si les parece, quisiera empezar, Manuel, con una del investigador J. Jesús López Almejo, que dice lo siguiente, se los leo textual. Relatoría de hechos. Fuerzas ucranianas de tintes neonazis de origen golpista asesinan a diario a población de ascendencia Rusia en el Donbass desde 2014. El mundo occidental, la ONU y los medios tradicionales callan. Rusia pide garantías jurídicas, cero respuestas. Sigue Jesús López Almejo. La OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea financian impunemente a Ucrania y la ONU callada. Rusia pide que Ucrania se comprometa con el respeto a los acuerdos de Minsk 1 y 2 y que deje de agredir a los rusos de Donbass. Ucrania lo ignora y Francia y Alemania guardean silencio. Rusia pide que la OTAN no se extienda hacia sus fronteras y que no adhiera a Ucrania ni a Georgia. Georgia, Europa responde que están en todo su derecho de hacer lo que les venga la gana. No responden a las garantías jurídicas que Rusia acordó con Estados Unidos a inicios de los 90. Sigue el hilo. Estados Unidos, mientras envía más de 300 toneladas de armas largas a Ucrania y miles de millones de dólares a las Fuerzas Armadas Ucranianas, amenaza constantemente a Rusia con sanciones. En 2020 y 2021 se aprobó en la ONU una resolución que condene el nazismo, el neonazismo y el fascismo en todas sus formas. Estados Unidos y Ucrania votaron en contra, casi toda Europa se abstuvo, la ONU guardó silencio. Dice, en conclusión, cerraron todas las opciones diplomáticas a Rusia, ignoraron todas sus peticiones jurídicas y se olvidaron de los civiles rusoparlantes del Donbass. Ahora que Putin toma las riendas del asunto, con hechos consumados se escandalizan. La rusofobia cesta, supongo que hizo decir sesga, a Occidente. Y bueno, hay un montón de hilos más que han tenido amplia respuesta en redes sociales. ¿Tú qué contestarías primero a nuestra encuesta? ¿Crees que Estados Unidos y la OTAN deben responder militarmente? ¿Y qué hay sobre estos primeros análisis que aseguran que hay un poco de rusofobia en la manera que tenemos en Occidente de abordar este asunto? No, definitivamente la OTAN no debe de intervenir en el conflicto armado. Eso sería muy riesgoso. Habría la posibilidad de que el conflicto escale incluso a nivel nuclear, el uso de armas nucleares, como lo ha puesto ya sobre la mesa Putin, entre otros actores en el conflicto. Y por otro lado, creo que sí hay bastante un asedio muy largo por parte de las potencias occidentales hacia Rusia. Yo también me iría hasta el derrumbe de la Unión Soviética a principios de los noventas. Hay documentos, como uno que acaba de publicar el diario alemán o el semanario alemán Der Spiegel, en el que se muestra claramente cómo las potencias occidentales en su momento se comprometieron a no recorrerse al este. Promesa que no cumplieron, porque a partir de 1999 la OTAN comenzó su expansión hacia Europa del este, en algunos países que integraban lo que anteriormente era el bloque soviético. Y esto fue acelerando o vino junto con otros procesos. Vimos también la participación de la OTAN en el conflicto de Yugoslavia con toda la balkanización, que ha sido también como una estrategia precisamente para ir allanando el camino a esta expansión de la OTAN. Y posteriormente hay otros dos acontecimientos que no podemos soslayar. Uno es la llamada Revolución Aranja en 2004 en Ucrania, que de alguna manera fue sostenida por muchas organizaciones civiles financiadas desde Estados Unidos a través de mecanismos como USAID, entre otros, con el objetivo de impulsar una agenda más liberal a la europea o a la estadounidense, según se quiera ver. Y esto provocó una serie de cambios institucionales en Ucrania, que de alguna manera también intervinieron en el golpe de estado del Euromaidán en 2014, en el que si bien es cierto que empezó con protestas estudiantiles, la participación de paramilitares de extrema derecha y nazis principalmente, fue decisiva en resolver ese conflicto. Incluso hubo un incidente con francotiradores, que de acuerdo con algunos indicios y algunas evidencias, en un primer momento se le había atribuido al gobierno ucraniano derrocado, Yanukovych, y posteriormente la evidencia señaló que posiblemente estos francotiradores hayan sido financiados por grupos opositores. A partir de entonces se ha instalado una especie de junta militar en Ucrania, respaldada por una oligarquía afín a los intereses de Europa y de Estados Unidos, en donde se ha acelerado, por una parte, el proceso de fractura interna de Ucrania. Recordemos que la parte sur y la parte este de Ucrania está habitada principalmente por rusoparlantes que se vieron muy afectados con una ley que el gobierno golpista empezó a imponer en contra de los hablantes de ruso, afectando sus derechos. Esto provocó molestias en el sur, en regiones como Crimea, donde son predominantemente rusos, solicitaron ayuda al gobierno de Putin, se realizaron referéndums ahí y en la región del Donbass para declararse autónomos, se da la anexión de Crimea, también por parte del Estado ruso, y en el Donbass este conflicto sigue durante varios años, ya son ocho años de conflictos, se llegan a los acuerdos de Minsk, una primera edición que se vino bajo, posteriormente la segunda, que al final de cuentas nadie acabó respetando. Continuaron los enfrentamientos en la región de Donbass durante estos ocho años, el gobierno de Estados Unidos aumentó a partir de 2016 el dinero que estaba inyectando en Ucrania, tanto para organizaciones civiles, de apoyo a la democracia, de apoyo contra la corrupción, como también en gasto militar y en gasto de armamento, incluyendo armar a muchas de estas milicias y grupos paramilitares nazis, como el batallón Azov, que incluso ya forma parte de las fuerzas armadas oficiales de Ucrania, y que han sido utilizados para combatir precisamente a estos grupos independentistas en Donetsk y Lugansk. Entonces, de alguna manera, este conflicto no es reciente, sino que ha ido escalando. Yo lo que veo es que al final de cuentas las potencias occidentales han utilizado a Ucrania y a un gobierno afín a los intereses de Europa y Estados Unidos como arma geopolítica contra Rusia. Entonces, Rusia ya había advertido que no iba a permitir una escalada de violencia en esta región. Desde febrero de 2021 se ha venido incrementando esta situación con cada vez mayores acercamientos del presidente ucraniano Zelensky con la Unión Europea para fortalecer la unión o la intención de Ucrania de ingresar a la OTAN. Y esto ha encendido las tensiones internacionales y se suma a otros asuntos. Esta rusofobia que comentabas al principio tiene que ver con muchos aspectos. Si tú te fijas, uno de los puntos más evidentes para mí es que casi dos años después sigue sin ser aprobada por la OMS la vacuna Sputnik como una de las vacunas oficiales. Y esto habla mucho de cómo funciona el falso multilateralismo que en realidad está disfrazando la hegemonía de Europa y Estados Unidos sobre otros países. Lo vemos también con la censura que se ha impuesto a medios como RT. Lo vemos con el boicot descarado que ha entablado el gobierno de Estados Unidos contra el gasoducto Nord Stream 2. Es decir, son una serie de pasos que se han ido sumando todos estos boicots más la extensión de la OTAN hacia la frontera rusa con un conflicto armado en la frontera con Rusia y una campaña mediática brutal por parte de Occidente precisamente para poner a Rusia como el malo del cuento, como siempre ocurre en la prensa occidental. Entonces creo que todos estos factores explican en buena medida el escenario actual en el que estamos, en el que Rusia se vio muy orillada a una respuesta. Habría que valorar si la respuesta y la ofensiva militar que decidió Putin fue la decisión adecuada, pero esa, a final de cuentas, la respuesta que estaba buscando Estados Unidos desde hace ya un buen rato. Sí, como dices, Manuel, este conflicto, particularmente en estas regiones independentistas con ascendencia rusa o prorrusas, tiene ocho años. Sabemos qué tanto han jugado, digamos, en esta escalada de la situación que describen los personajes. Putin ha estado ahí en todo este tiempo, Ucrania ha tenido diferentes presidentes. Y quisiera mostrarles un poco la conversación que encontré en redes respecto al personaje del momento que me parece que es Blodomir Zelensky, el actual presidente de Ucrania. Para ello quisiera que viéramos dos tweets que contrastan ampliamente. Un hilo de Brenda Estefan, la periodista, que dice quien es Blodomir Zelensky, el admirado, ella lo describió, sí, admirado presidente de Ucrania que ha encarnado la voluntad del pueblo ucraniano de resistir. Zelensky está casado con Olena Zelenska y tiene dos hijos, Alessandra de 17 y Kirill de 9. En la década de los 90 participaba en concursos de stand-up, años más tarde tocaba el piano en pequeños teatros. Su fama nacional llegó en 2015 por su papel de la exitosa serie de comedia Servidor del Pueblo, en la que interpretó a un maestro de historia que se convierte en presidente después de que uno de sus alumnos difundiera un video de su enojo por la corrupción y este se hiciera viral. Un presidente novato, ingenuo y honesto que vive con sus padres y viaja en bicicleta mientras lucha contra la corrupción política. La serie se convierte en el mayor éxito de la historia de la televisión ucraniana. En 2017, mientras seguía apareciendo en la serie, cambió el nombre del partido político en el que militaba. El pequeño partido Cambio Decisivo pasó a llamarse Servidor del Pueblo. La ficción se convirtió en realidad. Meses más tarde anunció su candidatura presidencial y el 21 de abril del 2019 se convirtió con 41 años en el presidente más joven en la historia de su país, aplastando la segunda vuelta en la elección presidencial a Pedro Porochenko con 73% de los votos. De origen judío, y esto es importante para lo que vamos a hablar después de grupos paramilitares, con parientes que murieron a manos de los nazis y originario de una ciudad rusofona industrial del sur del país, el abogado hizo campaña proponiendo fortalecer el diálogo con Rusia para poner fin al conflicto en Donbass. Prometió luchar por la paz en Ucrania y asegurar una victoria contra la corrupción. Al inicio de su mandato, Zelensky fue acusado de ser ingenuo frente a Vladimir Putin. En agosto del 2019 declaró que bastaría con mirarse a los ojos entre rusos y ucranianos para terminar esta guerra. Con el crecimiento de tensiones en la frontera ruso-ucraniana, Zelensky adoptó un papel completamente diferente. Se mostró, dice Brenda Estefan, En los días desde que comenzó la guerra, en inspiradores videos grabados en las calles de la capital, Zelensky ha continuado alentando al pueblo ucraniano a luchar por su país. Se ha reportado que cuando se le ofreció apoyo de Estados Unidos, contestó, necesito municiones, no un aventón. La realidad ha superado cualquier ficción y ha quedado claro que la valentía y el amor de su país, de Zelensky, no es ninguna actuación. En contraste, encontré otros, como por ejemplo, este de Sebastián Agobian López, que dice, No nos olvidemos que el simpático, entre comillas, presidente de Ucrania, Zelensky, apoyó la guerra de las potencias militares de Azerbaiyán y Turquía contra la indefensa armenia y celebró la invasión del territorio en Artsakh, que fue destruido por dichas potencias. Y otro de Lola Sánchez, que dice, Alucinando estoy de que aplaudís que Zelensky abra las cárceles, reparta armas a mansalva entre la población civil y les pida que se enfrenten al ejército ruso con botellines de cerveza. Es una guerra de narrativas y de repente, desde este lado del mundo, desde México, es bien difícil entender quién es quién, sobre todo cuando hay información tan contrastante. ¿Cómo le hacemos, Rina? ¿O qué nos recomendarías tú para entender quiénes son los personajes que están tomando las decisiones en este momento de tensión? Pues sí, Luisa, efectivamente hay confusión, hay mucha información encontrada, pero así es, es decir, lo que tenemos que hacer nosotros los analistas es decodificar, desgranar y tratar de analizar cada una de las capas de la noticia para realmente poder generar conocimiento y poder informar también de una manera más responsable a la sociedad. Sí traemos esta cara de Zelensky, sobre todo yo diría que es un outsider de la política en Ucrania, es un personaje muy joven, fue un comediante, no tenía ninguna experiencia política y gana las elecciones del 2019 en Ucrania en contra del expresidente Petro Poroshenko, es decir, el llamado rey del chocolate, que es un oligarca ruso con grandes bienes y riquezas, bueno, pues pierde Petro Poroshenko y de alguna manera pues sube Volodomir Zelensky. La verdad es que se había considerado un presidente muy débil, sobre todo porque no tiene experiencia política, porque no tiene de alguna manera, o sea, un gran acercamiento con la sociedad, pero finalmente, bueno, pues fue, ganó la elección en una democracia que yo te diría, digo, si hubo elecciones en 2019 en Ucrania, las gana Volodomir Zelensky, pero si es una democracia yo te diría disfuncional, bastante precaria, muy joven, digo, Ucrania lleva 30 años desde que es independiente y, bueno, tiene que mejorar, por supuesto, esta democracia. Entonces, bueno, traemos un presidente que es un outsider de la política y que es un inexperto, pero lo que estamos viendo ahora con esta coyuntura es que, además, Vladimir Putin quería acreditar y aprovecharse de esta debilidad del presidente ucraniano porque sí ha tenido coqueteos con entrar a la Unión Europea, digo, lo dijo hoy. Hoy ya no fue coqueteo, ¿no? Fue firma, sí. Sí, hoy ya no fue coqueteo, ¿no? O sea, hoy fue, dijo, necesitamos ingresar a la Unión Europea con un procedimiento excepcional, es decir, no queremos hacer una larga fila en la Unión Europea ni pasar por todas las burocracias y los requisitos, sino necesitamos como un estatus especial. Y me parece que, bueno, pues no sé si fue el momento adecuado para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es importante entender el tema de la geopolítica y cómo juegan las grandes potencias, porque Ucrania está asediada por el juego de las grandes potencias. Y eso es lo que hay que entender muy bien. Por eso yo sigo insistiendo en esta posición de Kissinger, de la finlandización de Ucrania, que lo dice así él, y también en esta idea de la neutralidad. No lo digo yo, lo han dicho expertos geopolíticos de Estados Unidos, George Kennan lo dijo, el director actual de la CIA, que también fue ex embajador de Estados Unidos en Rusia, que dijo que no era ninguna buena idea seguir adelante con el expansionismo de la OTAN. Es decir, tenemos que luchar por una Ucrania que juegue más al equilibrio de la geopolítica. Entonces, para terminar ya mi comentario, pues ahora sí vemos a un Zelensky que está arrojándose por su país, que está actuando de manera valiente, y efectivamente está haciendo, pues hay una cara como de héroe, porque la resistencia del pueblo ucraniano ha sido muy importante, y no nada más es la lucha del ejército de Rusia con el ejército de Ucrania, sino en contra del pueblo de Ucrania, un pueblo de Ucrania que está tratando de defender con muchísima valentía su país. Diego, tenemos un minutito antes de la pausa, una opinión y seguimos con el tema después de unos segunditos. Sí, solo respecto a esta idea de la ONU quedándose callada, hay que dejar claro que la ONU solo hace lo que sus miembros quieren que haga. O sea, si uno de esos miembros se opone, no va a hacer nada. En este caso, Rusia oponiéndose a estar en contra, digamos, de la invasión. Entonces, Rusia, ¿no? Y lo mismo va a pasar con Estados Unidos siempre. Entonces, tampoco hay que caer en el juego de que tienen voluntades propias, porque así funciona el sistema internacional. Y respecto a Blodomir Zelensky y esta nazificación, pues sí dejarles preguntándose si una persona judía con descendencia judía y cuyos abuelos murieron contra los nazis, pues realmente podría ser calificada como nazi, ¿no? O sea, la presencia de personas nazis no vuelve al país nazi. Ok, déjame agarrar justo esta pausa para ir a la pausa, para ir, valga la redundancia, a nuestro corte. Y regresamos a nuestro tercer y último bloque contigo, Manuel, y a tratar de hacer ya sentido a lo que pasará en los días siguientes después de todo este contexto. Volvemos, quedes en Canal 14. Un clima de intolerancia ayuda a derrotar a un rival ideológico, no con ideas, sino alentando su linchamiento virtual o incendiando las redes con noticias falsas y distractoras. Al mismo tiempo, suben las ganancias de corporaciones tecnológicas, las publicitarias de comunicación y otras que vienen de retener a los usuarios en las redes. Si antes los discursos de odio se desplegaban, sobre todo en el espacio público y en los medios de comunicación, ahora se esparcen en los canales infinitos de la red. Ahí han logrado más diversificación, amplificación y virulencia. Además de exabruptos racistas, clasistas, sexistas o xenófobos de todo calibre, en las redes sociales están acuartelando numerosos grupos de odio. Infodenia, miércoles, 21 a 30 horas. ¿Y esa bolita de basura de dónde salió? ¿Tu hijo? ¡Ah, qué calladito te lo tenías! No puede negar la cruz de su parroquia. Es igualito a su padre. O deja que el escuin crece o lo denuncio que se lo robó. Pero si lo hago por tu bien, mano. Para que no te metan 20 años de prisión perpetua. Échalo. Para mí tú serías el yerno perfecto, pero ganas muy poquito. No, allá en las 3.000 casas estarías muy lejos de la ciudad. Y tú eres un hombre citadino. Cinema 14 presenta Función Estelar. El hombre de papel. Lunes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía en este tercer y último bloque sobre el hashtag Conflicto Rusia y Ucrania. Otro tema que me parece muy interesante y que he visto mucho en las discusiones públicas es esto que decían. El presidente Vladimir Putin, el presidente ruso, usó la frase desnasificar. Y justo la discusión se centró mucho en ¿Puede alguien judío ser nazi? Y entonces aparecieron toda esta serie de informaciones sobre esto que ya habías mencionado también, Manuel. El batallón Azov y ciertos grupos y digamos otras acciones y antecedentes violentos como la quema de personas en Odessa. Es otro de los temas que he visto. ¿Nos puedes dar una opinión también respecto a esto? ¿Qué pasa con esta palabra desnasificar? ¿Por qué revive el nazismo y la lucha contra el nazismo? En estos momentos y en este conflicto, en esta zona. Bueno, pues es que a final de cuentas se ha utilizado a estos grupos nazis, que no solo es el batallón Azov, hay otros que también fueron clave en el Euromaidán, como el Pravi Sector y el partido Esboboda, abiertamente de ultraderecha, que han ganado posiciones dentro del gobierno ucraniano. No quiere decir que Zelensky sea necesariamente nazi, pero ha tolerado, cobijado, respaldado y financiado a grupos nazis, incluso metiéndolos como parte del gobierno. En el caso del batallón Azov, ya están integrados como parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahora que quieran venir a ocultar esta situación de que no existen grupos paramilitares nazis y que haya habido también una campaña muy grande de la prensa occidental para minimizar o casi omitir situaciones trágicas como la masacre de Odessa en mayo de 2014, donde estos grupos paramilitares de ultraderecha asesinaron a más de 50 personas que quemaron vivas, pues me parece que es parte de la campaña de desinformación que hay en Occidente. Se ha tratado de minimizar esta nazificación de Ucrania, que no es privativa nada más de Ucrania, está ocurriendo en otros países de Europa también, pero que sí es un síntoma muy claro. Y tan es así que el pasado diciembre de 2021, Ucrania y Estados Unidos votaron en contra de una resolución en Naciones Unidas propuesta por Rusia para castigar o condenar la glorificación del nazismo. Digo, más evidencia que eso me parece difícil de encontrar. Y por el otro lado... Nada más ahí por contexto, ¿por qué digamos que grupos que están siendo denominados desde Rusia como nazis estarían en contra de población justo con ascendencia rusa? Porque es el tema, ¿no? Digamos, grupos paramilitares con este tipo de ideología que estarían atacando a la población prorrusa, pero ¿por qué, digamos, cómo vinculamos el nazismo con esta población específicamente? O es en general, pues... Recordemos que Ucrania en general está como dividida en dos. Hay una lengua oficial que es el ucraniano y otra lengua que era oficial que también era el ruso, que hablaban en el sur y en el este del país. Pues son pueblos étnicamente y culturalmente, históricamente muy hermanados que han convivido durante mucho tiempo. Pero pues como está ocurriendo en otras partes, estas ideas del fascismo, el nazismo, están teniendo resonancia en varios países de Europa. Yo lo asumo como una respuesta a la crisis estructural del neoliberalismo que ha provocado un auge de los nacionalismos en todo el mundo. Y varios grupos de ultraderecha, principalmente ucranianos, pues han visto esta posibilidad de encabezar batallones paramilitares como una forma de hacer la guerra contra Rusia y contra Putin. Ellos lo han dicho abiertamente, que su objetivo es ese. Entonces, digamos, estos grupos han sido alentados por el gobierno ucraniano, porque les funciona muy bien, y también por los intereses de las potencias occidentales. Hay, por ejemplo, una investigación, un reportaje de Yahoo Noticias, que habla que desde 2015 hay entrenamientos encubiertos de la CIA para entrenar a batallones paramilitares en Ucrania. ¿Cuántos de estos batallones que está entrenando la CIA en Ucrania son estos grupos paramilitares? Pues es una pregunta que todavía queda sobre la mesa y que hay que analizar. Yo por mi parte creo que Zelensky como personaje ha sido sumamente torpe políticamente, ha arrastrado a su país a una guerra. Este anuncio de que quiere acelerar el proceso de ingreso a la OTAN cuando está siendo invadido por el ejército ruso, pues solamente puede agravar más el conflicto. Y ahí es cuando ves cómo se da la construcción mediática. Ahora en la prensa occidental resulta que Zelensky es un héroe. Cuando se omiten otras cosas, en la prensa occidental prácticamente no se habló de la declaración que hizo el 19 de febrero de este año en el que mencionó la posibilidad de que Ucrania pudiera fabricar armas nucleares. Es decir, no solo es el ingreso a la OTAN, sino que también los alcances que tiene ahorita el presidente ucraniano que se siente muy cobijado por las potencias occidentales, pues ha precipitado o ha detonado más este conflicto en un ambiente de tensión. No es casualidad que dos días después de esta declaración Putin reconoce la independencia de Donetsk y Luhansk y posteriormente la operación militar para bombardear Ucrania. Les pido por ser nuestro tercer bloque que tratemos de tener respuestas cortas para tratar de abarcar los mayores temas posibles. Y déjame, Manuel, seguir un poco en este tono de lo que planteabas, se omitió la parte nuclear, pero acaba de revivir esta misma palabra por la alerta, digamos, del presidente Vladimir Putin en este mismo sentido. Obviamente, nuclear es una palabra que hace que todo el mundo ponga atención y entre en pánico. ¿Por qué entonces no sucedió igual en esta declaración de hace un par de años? Es decir, ¿qué papel jugaría Ucrania? ¿Tiene o no armas nucleares? ¿Quién las está financiando? ¿Por qué es un peligro en esta zona limítrofe con Rusia? Rina, ¿qué nos dirías sobre el tema específicamente de tensión nuclear? ¿Y por qué es clave también en este conflicto? Bueno, Ucrania no tiene armas nucleares, solamente pueden tener armamento nuclear de carácter militar, los cinco ganadores de la Segunda Guerra Mundial y los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ucrania, por supuesto, no tiene armas nucleares, pero lo que yo te diría es que después de este conflicto, dentro de esta crisis, traemos al orden internacional todo el tema de la proliferación nuclear, porque también Bielorrusia, digo, es importante comentarlo, ayer o antier generó un referéndum, una consulta popular, Bielorrusia es un país aliado de Vladimir Putin, ahí tenemos a un Lukashenko que lleva 27 años en el poder desde 1994 y ha tenido una enorme alianza con Vladimir Putin. Y en este referéndum lo que sucede es que se cambia la constitución para modificar, digo, varias cosas, pero entre ellas el estatus nuclear de Bielorrusia, es decir, Bielorrusia no tiene estatus nuclear, pero lo que cambia esta constitución es que sí se puede por lo menos movilizar quizá armamento nuclear de otros lados, quiere decir que Rusia pues sí tiene armamento nuclear porque ganó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me parece que esto del referéndum y la consulta popular en Bielorrusia es muy importante, es muy sintomático, y en general lo que yo diría es que todo el tema de la proliferación nuclear pues va a cambiar después de toda esta crisis, es decir, hay muchas cosas que después de esta crisis vamos a tener que repensar, el tema de la crisis existencial de Naciones Unidas, coincido completamente con Diego en decir que pues la ONU realmente atiende a los intereses de las grandes potencias, no tenemos un secretario general de la ONU que es independiente, por así decirlo, sino depende prácticamente de los recursos y también depende de lo que señalen realmente los cinco grandes. Y entonces, bueno, traemos el tema este, tenemos también otro tema muy importante, el derecho internacional, realmente hay una catarsis para el derecho internacional y sobre todo el tema de la proliferación nuclear que también se va a generar todo un debate al respecto, porque pues estamos viendo ahora países, Ucrania con los dichos de Zelensky, luego los de Lukashenko, pues que de alguna manera viene a convulsionar todo el sistema y el armazón de seguridad. Diego, con este contexto, digamos, hemos puesto especial atención a lo que está sucediendo en Ucrania, pero bueno, estas tensiones, estas conversaciones también suceden en otros lugares del mundo. Quisiera que viéramos una publicación de El Deforma, que es un meme, lo traigo a colación, porque pues así es nuestra conversación en redes por acá, y es este típico meme sobre una alberca, está ahí la comunidad internacional salvando a la niñita, ahogándose que es Ucrania, otros países como Afganistán, fuera de la vista de la mamá salvando a la niña, y bueno, Palestina en el fondo de la piscina, ¿no? ¿Por qué crees que esto esté pasando? Ya para empezar, digamos, como a las conclusiones o a cerrar este bloque, ¿por qué crees que el conflicto de Ucrania y Rusia tiene la mira internacional? Y déjame sumarte más, para aprovechar el tiempo, otro, un hilo de Alan McLeod, que es una recopilación que dice, en momentos de crisis las personas suelen mostrar sus verdaderos colores, y es muy curioso cómo, sin querer, digo, porque creo que no hay una intención de ser abiertamente xenofóbicos, pero hay varios comentarios que nos hacen entender por qué algunas coberturas tienen más atención que otras, ¿no? Y son corresponsales diciendo, es muy shockeante ver a gente con ojos azules como nosotros tener que huir refugiada, ¿no? Está este mapa ahí que pone en el mismo hilo de las cosas que importan, y bueno, básicamente es Europa y Estados Unidos, el color amarillo que es América Latina, y Asia como, meh, puede esperar, África ni existe, ¿no? Y Medio Oriente, pues ahí también hay que mandarles rezos. Y es toda esta recopilación de gente con comentarios muy desafortunados, casi racistas, justo como de, esta gente sí se ve como nosotros. Entonces, no es lo mismo que Afganistán, no es lo mismo que América Latina, ellos sí se ven como nosotros. ¿Crees que hay algo de esto en la tensión especial que le estamos poniendo al conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Algo de, digamos, xenofobia o clasismo interiorizado en nosotras y nosotros? ¿O efectivamente es algo de mayor magnitud de lo que habíamos visto? Creo que te diría que es un poco de ambos, ¿no? O sea, no podemos negar las estructuras racistas que provienen incluso desde el sistema internacional colonial que no se han quitado. O sea, desde entonces también es esta idea de identificación de otros, o sea, no es lo mismo ver un conflicto de los otros que ver un conflicto de los nuestros, ¿no? Entonces, mal que bien, hay estructuras racistas en las que mucha gente, particularmente blanca o europea, occidental, vamos a llamarlo así, observa a personas con otro tono de piel que viven muy lejos, ¿no? O sea, no es lo mismo un polaco viendo un conflicto en su frontera que un polaco viendo un conflicto del otro lado del mundo. O sea, no nada más es racismo, sencillamente también puede ser distancia. Entonces, sí hay una estructura racista que está detrás, que está incorporada dentro de las personas, aunque incluso no nos demos cuenta, incluso si nos deconstruimos, eso por un lado. Por el otro, también hay que ver las estructuras mediáticas, ¿no? O sea, quiénes están dando las noticias, ¿no? Pues también son gente primordialmente blanca, ¿no? No quiero decir primordialmente racista, pero sí hay gente racista en los medios. Por ejemplo, Fox News, ¿no? Que básicamente sí decía eso, ¿no? O sea, es que no son sirios. Entonces, hay que preocuparse. Sí, bueno, por ahí alguien decía es población civilizada, ¿no? Como si el resto del mundo no lo fuera. Sí, sí. Exacto, justamente no es el tercer mundo, es Ucrania, un país europeo y gente blanca. O sea, sí, sí, eso sí es abiertamente racista. Pero por el otro sí hay un problema más directo, ¿no? Porque los conflictos suelen ser indirectos. O sea, no intervienen las potencias mundiales de forma directa, sino que financian grupos locales. Por ejemplo, los talibanes en su momento, en Afganistán, suelen financiarlos para que ellos mismos hagan guerras civiles y ya después intervienen. En cambio, en este caso, lo que yo observo es que sí es una intervención directa de una potencia mundial y la capacidad de otra, ¿no? Entonces, ya no es como la Guerra Fría, que tienes dos potencias financiando conflictos, sino que ya está en un conflicto ambos, ¿no? Aún si la OTAN no se suma, está la potencialidad. Entonces, sí hay otro nivel, porque ya es la frontera entre la OTAN y Rusia que no se había dado antes. Entonces, sí hay un conflicto geopolítico mayor. Manuel, déjame ver un tuit de Dolores Padierna. La verdad es porque es el más sencillo, pero ejemplifica mucho la respuesta a la clase política mexicana. Dice, México exige el cese inmediato de hostilidades. Y de repente yo pienso, ¿las hostilidades desde dónde? Con todo el contexto que ya nos han planteado los tres, no todos los antecedentes, ¿cuáles son las hostilidades? ¿Es únicamente Rusia o hay un montón de hostilidades? ¿Cuál tendría que ser o cuál podría ser una solución pacífica? Digamos, ya hay conversaciones de paz, pero no pintada sencillo, ¿no? O, bueno, de paz de desescalada, quizá. ¿Qué podríamos esperar para las próximas semanas, quizá meses, hasta días? Pues yo creo que lo principal es fomentar el diálogo, ¿no? Yo, por ejemplo, veo a la Unión Europea más en la sintonía de imponer sanciones e inyectar armas a Ucrania, más que fomentar el diálogo entre las partes, como ya hay algunos acercamientos entre el gobierno de Ucrania y de Rusia. Yo creo que México debe de defender sus intereses nacionales. Al final de cuentas, compartimos frontera con Estados Unidos. No es una decisión fácil. Yo creo que hay que condenar los procesos bélicos en general, en su conjunto. Y también se debería de, por lo menos, subirle un poquito, dos rayitas al nivel de condena, a las hostilidades por parte de la OTAN. Porque al final de cuentas, este proceso de 30 años de acercar sus fronteras cerca de Rusia, pues es una provocación que ha estado mucho tiempo ahí, como sin acaparar los reflectores. Pero que... Y no se ha comentado casi nada de eso. Yo no he visto muchas condenas al OTAN, al expansionismo de la OTAN, desde la comunidad internacional. Y creo que es algo que también habría que poner sobre la mesa. Nos quedan unos minutitos, literalmente dos. Entonces, antes de compartirles los resultados de nuestra encuesta, quisiera pedirles una idea final con la que quieran dejar a nuestra audiencia. ¿Un tema a seguir? ¿O algo que quieran que tengamos en mente cuando hablemos de Rusia y Ucrania? Rina, por favor. Pues mira, yo tomaría el hilo que hace Manuel sobre el tema de que vemos una Unión Europea y un Estados Unidos muy enfrascada en el tema de las sanciones. Y las sanciones también, digo, el objetivo es que sean humillantes para disuadir a otros países a que no hagan lo mismo. Y la verdad es que yo tomaría cuidado porque dejar que sean tan humillantes, que sean tan dolorosas, porque lo que está pasando es que han sido, sí, sanciones muy fuertes, de nueva generación demasiado amplias y muy, muy dolorosas. Bueno, pues esto va a significar que Rusia se va entonces a acercar más a China. Entonces, yo dejaría el tema de Rusia y Ucrania pensando un poquito también más cómo Rusia estratégicamente y geopolíticamente se va a acercar más a China y cómo eso pudiera impactar en una guerra fría con Estados Unidos, ya en una guerra fría entre China y Estados Unidos, en una guerra fría entre Estados Unidos en contra del bloque de China y de Rusia. Entonces, yo creo que ahí es una pista para poder seguir adelante viendo cómo se destila el conflicto. Rina Musalí, muchísimas gracias. Diego Michel, una última idea para nuestra audiencia, por favor. Sí, yo les dejaría esta idea de la OTAN, de aquellos que están como muy en contra de la OTAN. No soy particularmente fan de la OTAN, tampoco no fan, digamos. Es, imaginen un mundo donde no existiera la OTAN. ¿Qué detiene a Rusia de invadir Europa? Y eso es el pensamiento, que, bueno, la idea que ha manifestado la primer ministra de Finlandia. Creo que también habría que preguntarnos si es mejor que desaparezca la OTAN o si es mejor que se quede. No tengo una respuesta, pero sería bueno pensarlo. 30 segunditos de despedida. Manuel Borbolla. Hernández Borbolla. Yo pondría sobre la mesa el tema de la hegemonía. Para mí es una lucha de hegemonía que pretende mantener a Estados Unidos y su aliado Europa frente a las potencias emergentes de China y de Rusia. Y creo que mientras el poder sancionador a nivel internacional nunca sea sancionado por su abuso a los demás, la paz es muy endeble en el mundo. Y esa es una situación que se tiene que corregir. Pues les prometo pelear por una emisión de hashtag Nueva Guerra Fría para poder continuar con todos los argumentos e ideas que nos dejan. Y por lo pronto les comparto los resultados. Ya de nuestra encuesta. Se la recuerdo a nuestra audiencia. ¿Cree que Estados Unidos y la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, deberían responder militarmente ante el conflicto entre Rusia y Ucrania? El 12% contestó que sí, el 86% que no y el 2% que no lo sabe. Ojalá que nos sigan acompañando en las siguientes emisiones de polémica en redes para poder decidir. Muchísimas gracias a nuestra analista, a nuestros analistas y sobre todo a usted por su compañía. Cuídese mucho y quédese en Canal 14. ¡Gracias! 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 ¿Y esa bolita de basura de dónde salió? ¿Tu hijo? ¡Ah, qué calladito te lo tenías! No puede negar la cruz de su parroquia. Es igualito a su padre. O deja que el escuín crece o lo denuncio que se lo robó. Pero si lo hago por tu bien, mano, para que no te metan 20 años...